El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente informó que los periodos prolongados de clima inusualmente seco y cálido son efectos del cambio climático y se asocian con incendios forestales en Australia, Amazonas, California, la Cuenca del Congo e Indonesia. Indicó que actualmente la temperatura media global es de 1.1 grados Celsius, más alta que a principios del siglo pasado. Esto ha generado en algunas partes del mundo condiciones más secas, lo que aumenta la probabilidad e intensidad de conflagraciones y megaincendios. Los aumentos en la temperatura media global de la superficie en relación con los niveles preindustriales afectan los incendios forestales, lo que genera riesgos e impactos que aumentan de moderados a muy altos a medida que aumenta la temperatura global. De acuerdo con una gráfica, el programa señaló que los megaincendios son los que cubren más de 40.000 hectáreas o 400 kilómetros cuadrados y se aceleran por las altas temperaturas y la sequía. Este tipo de siniestros se presentaron a finales de 2019 en Brasil, la República Democrática del Congo, Rusia y Estados Unidos, en lo que muchos han llamado escalas sin precedentes. La aplicación de monitoreo de bosques Global Forest Watch reportó más de 4.5 millones de incendios en todo el mundo de más de un kilómetro cuadrado en 2019. Esta cifra representó más de 400.000 conflagraciones más que en 2018 y dos veces y media más que en 2001. 96% de los 500 megaincendios más desastrosos de los últimos 10 años se han suscitado durante periodos de clima inusualmente cálido o seco. Las estimaciones indican que tan solo en Australia más de 10 millones de hectáreas fueron arrasadas por el fuego en la segunda semana de enero, lo que hace pensar que la temporada de incendios forestales 2019-2020 ya está en camino a ser una de las peores registradas. Ante este panorama, dijo que los responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero deben establecer objetivos y plazos para la descarbonización y se debe aprovechar el potencial y las oportunidades de las energías renovables.